Oh déjame, pero no me pidas que te crea más Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar Pues tu ropa huele a leña de otro hogar Tómame, oh déjame Si no estoy despierta, déjame soñar No me beses en la frente, sabes que te oí llegar Y tu beso sabe a culpabilidad Tú me miras porque callo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeño Y escribas mi mirada en mi mirada Tómame, oh déjame Ni te espío, ni te quito Libertad Pero si dejas el nido Si me vas a abandonar Hazlo antes de que empiece a aclarar Con mis miras Porque callo y miro al cielo Porque no me ves Y llorarás Y te sientes cada día más pequeño Y escribas mi mirada en mi mirada Por darle rinda suelta a mi ambición Lo supe serenar a este corazón Que mi arrastro pegaba hasta la inconsciencia Vivo lo más hondo del abismo Arrepentida y falta de valor Querida más y más me compare con Dios Y ahora estoy perdida sin tener razón Y yo tan solo te suplico Yo no sabía nunca un día Mi culpa ha sido solo mía Yo sé que en todo te fallece Creí que el mundo iba al revés Pero no lo ve La vida ya me ha dado Para lo que no lo ve Suena suma y desanqueada Te juro que no volvería A meter el pie Ni a volverlo a ver Vivo entre la ruina y los recuerdos Ya no me queda orgullo en mi interior No veo junto a mí Ni amigos ni a la estiva Que tanto me querían que por ti morían He perdido el rumbo por verme Que el mundo se ha inventado para mí Soplaba a mi favor Pero a la perdición Y ahora estoy perdida sin tener razón Y yo tan solo te suplico Yo no sabía nunca un día Yo no sabía nunca un día Me había pasado solo mía Yo sé que en todo te fallece Creí que el mundo iba al revés Perdóname La vida ya me ha dado un pan Para lo que no lo ve Suena suma y desanqueada Te juro que no volvería A meter el pie Mi amor perdóname 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 Yo no sabía nunca un día Perdóname Y algún pasito solo mía Perdóname La vida ya me ha dado un pan Perdóname La vida ya me ha dado un pan Estoy desnuda y desanqueada Perdóname Te juro que no volvería A meter el pie Mi amor perdóname Mi amor perdóname Mi amor perdóname Mi amor perdóname Cuidado Hasta la risa Tcho Cuida